Y si hay alguien que le pone mucha energía y mucha pila, ese es Miguel Camino. Tampoco podía quedar afuera de este anuario de Simplemente Corrientes, por eso lo incluimos. En Rivera estuvimos presentando las maracas locas. Y lo hacen temprano, cosa que no haya problemas de escenas de otros eventos. Siempre, porque resulta que empiezan las recepciones, las cenas de fin de año y cosas de esas que ocupan casi todos los sitios. Entonces preferimos hacerle temprano para que todo el mundo pueda ir a disfrutar antes de que comience toda esa maratón de espectáculos. ¿Cómo fueron esas maracas locas, Miguel? Es muy buena, porque Carlitos, Lancier y Susana, más todos los bailarines que estuvieron en escena, hicieron muy divertido. Viste, Carlitos es un gran histrionista, digamos, y se sube al escenario y empieza su trabajo de, ¿cómo se llama? De locución, digamos, de su libreto. Que en parte lo armaron entre ellos dos y conmigo, como una complicidad para que se entienda que era un personaje mágico que vino de Cuba, se transformó en Corrientes y quedó transformado en otra cosa. Habitualmente todo el mundo está cerrando el año, vos no parás, porque termina Miguel Camino Exhibición y empieza todo lo que tiene que ver con carnaval. Tal cual, mañana cierro la muestra de arte del Colegio de Misericordia, el instituto. Ya tuvimos el concert de Saint Patrick. Esto, estaremos en la cena de Cadiz con el Cats que van a ver ustedes en el espectáculo. Y empieza el carnaval. De acá me estoy haciendo una reunión de una de las tantas del carnaval, ¿viste? Y ya al 10 empiezan los ensayos de Corzo. Y si no me equivoco, el 17 empezamos por ahí el ensayo de show. Con Carlita todos los días estamos así hablando y armándonos para que esto salga lo mejor posible. Y gracias por invitarnos como siempre. A vos, muchas gracias Roxy, sos una divina.